Hola, soy Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera en Sewer Life. Ya sabéis, es el proyecto que pretende sensibilizar sobre el problema de los residuos abandonados en la naturaleza. Pero hoy no vengo a hablaros de basuraleza. Permitidme que hoy os hable de una de mis grandes pasiones, las aves. Somos miles de personas en todo el mundo que hemos sido seducidos por estos animalejos. Pero, ¿qué tienen las aves que las hacen tan especial? Evidentemente no son los únicos animales con capacidad de volar. Tampoco son los únicos que ponen huevos, ni los únicos que tienen pico. Pero sí que hay una característica que hace únicos a este grupo de animales. Sus plumas. Pero parece que esto no siempre fue así. Diversos estudios genéticos de diferentes especies apuntan a que las aves tienen un origen común muy antiguo. Se han encontrado fósiles de un grupo de dinosaurios de no más de medio metro de altura y 150 millones de años de antigüedad que parecían ser una especie de dinosaurios emplumados. A este género de dinosaurios se le denominó Arkeopteris. Arkeopteris procede del griego y es la unión de dos palabras. Arkeos, que significa antiguo. Y teris, que significa ala o pluma. Este animal prehistórico parece que tenía ya en su cuerpo una estructura similares a las plumas que nosotros conocemos hoy en día. Esta pluma de aquí, que pertenecía a un buitre, como cualquier pluma de cualquier ave, está hecha de una sustancia proteica que es la queratina. Que es la misma que tenemos en nuestras uñas, en nuestro pelo, en las pezuñas o en los cuernos de diferentes animales. En la naturaleza hay una gran diversidad de plumas, dependiendo también mucho por la función para la que estas han sido diseñadas. Hay plumas que sirven para volar, para generar o bien energía de sustentación como las de las alas o como las de la cola que llamamos timonera para poder elegir la dirección de vuelo de forma rápida. Hay otras plumas, generalmente más pequeñas y pegadas al cuerpo, cuyo objetivo es generar protección ante la climatología. O bien protección térmica para poder soportar bajas temperaturas o, en algunos casos, impermeabilidad. Y hay otro grupo de plumas que generalmente tienen formas o tamaños extraños, que su único objetivo es este tipo, ofrecer belleza a la vez. Pero, volviendo a lo anterior, sí que hay una serie de características comunes a todas las aves. Citemos algunas. Por ejemplo, todas las aves tienen plumas, como hemos visto. Todas las aves tienen pico. Todas las aves tienen alas, aunque no todas huelen. Y todas las aves ponen huevos. Y además, sus huevos poseen una cáscara dura. Dicho esto, hay aves de todas las formas y tamaños que os imaginéis. Sin ir más lejos, en España hay aves que pueden medir 13 centímetros de envergadura, como nuestros reyezuelos. O te puedes encontrar aves de 3 metros de envergadura, como un buitre negro. Puedes encontrarte aves muy ligeras, que apenas pesan lo mismo que una moneda de un euro, como un chochín. O te puedes encontrar aves pesadas, de hasta 18 kilos, como pueden ser los machos de agutardas. La ventaja que tenemos los aficionados a las aves frente a otro grupo de animales, es que te las puedes encontrar en cualquier sitio. Las aves han conseguido conquistar prácticamente todos los ecosistemas del planeta Tierra. Además, las puedes ver en cualquier época del año. Eso hace que incluso desde casa, asomándote a la ventana, puedas escuchar o identificar visualmente un elevado número de aves. Aparte de todo esto, las aves son espectaculares por muchas otras razones. La primera, por su belleza. Son animales realmente bonitos. Son animales capaces de emitir cantos de una belleza espectacular, o con comportamientos de lo más extraño que puedas imaginar. Si no me creéis, atentos al siguiente vídeo. Es un vídeo que editamos en Silver Life en 2015, en conmemoración del Día Mundial de las Aves. Son animales capaces de emitir cantos de una belleza espectaculares. Son animales capaces de emitir cantos de una belleza espectaculares. Son animales capaces de emitir cantos de una belleza espectaculares. No me digáis que no son una auténtica pasada. Además, todas las aves que habéis visto en este vídeo son endenitas. Quiere decir que no hay que ir muy lejos para poderlas ver. Eso es una ventaja que los educadores ambientales utilizamos muchas veces. Las aves nos sirven como una puerta de entrada al conocimiento natural en toda su extensión. Empezamos viendo las aves que podemos ver desde la ventana y poco a poco nos vamos adentrando en otros grupos faunísticos, flora o hongos. Por eso, os recomiendo que en este tiempo que tenemos que estar todos y todas más encerrados en casa, dediquemos parte de este a mirar por la ventana, a salir a las terrazas, a observar y a escuchar qué tipo de aves sois capaces de ver, qué tipo de aves sois capaces de reconocer y apuntar, por ejemplo, cuántas especies diferentes habéis visto o cuántas diferentes habéis escuchado. Además, estamos justo en época de migración. Eso quiere decir que podemos ir viendo especies nuevas que nos van llegando, especies que pasan el invierno en el África subsahariana y que ahora están llegando para ocupar sus zonas de cría. O también podemos ver grandes bandos de aves que están en paso migratorio hacia países más nórdicos. Y para adentraros en este magnífico mundo de la ornitología, no son necesarias muchas cosas, pero sí que hay un par de ellas que son imprescindibles. La primera es que os hagáis con una guía de campo. Hay muchas de muchos tamaños y muchos precios. Os recomiendo guías chiquititas con ilustraciones como esta que podemos ver aquí, de aves de España, aves de Europa, o esta que tenemos aquí, porque tened en cuenta que estos libros son idóneos para llevarlos al campo. Si nos hacemos con libros muy grandes, muy voluminosos, nos va a costar más portarlos. Y segundo, es interesante que os hagáis con unos perigmáticos como estos. Al igual que pasaba con las guías, hay un sinfín de productos en el mercado con diferentes precios y, evidentemente, diferentes calidades. Lo que sí que es interesante es que os fijéis en los dos números que nos proporciona el fabricante. El primero hace alusión a los aumentos. Cuantos más aumentos, evidentemente, más cerca veremos a las aves o a lo que queramos observar. Pero hay que tener cuidado. Si cogemos aumentos no muy amplios, es decir, números muy bajos, no nos van a acercar suficiente a las aves como para poderlas identificar bien. Pero si nos pasamos y cogemos aumentos muy altos, nuestro propio pulso nos va a dificultar también este objetivo. Por lo tanto, para la ornitología se recomienda que ese número esté entre 8 y 10. Y el segundo número hace alusión al diámetro de salida de las lentes frontales. Evidentemente, cuanto más amplio sea, cuanto mayor sea el número, más cantidad de luz entrará y más fácil y mejor veremos las cosas. Pero hay que tener en cuenta, igual que he pasado con las guías, que cuanto más grandes, más pesados y más voluminosos. Y es también una herramienta a la que vamos a tener que estar cargando nuestras rutas en campo y que tenemos que intentar que sea lo más ligera posible. En ese sentido, los estándares para ornitología suelen ser 30-32, 40-42. Es decir, prismáticos un 8x30, un 10x32 o un 10x42, un 10x40 serían los estándares para poder observar aves de forma óptima. También os recomiendo que dediquéis parte del tiempo en casa a esas lecturas que siempre hemos querido hacer, pero nunca hemos sacado tiempo. En concreto, mi compañero Luis Martínez hace poquito escribió un libro que se llama El extraordinario mundo de las aves, título que he tomado prestado de hecho para este vídeo. En él se narra de una forma muy ligera y entretenida diferentes características y curiosidades de aves. Os dejo el vídeo en la descripción del vídeo, así como algunos enlaces para guías o prismáticos de nuestra tienda de SEO. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esto era lo que quería compartir con vosotros. Muchísimas gracias a todos y todas por formar parte de este gran proyecto, por ser Héroes Libera. Os deseo muchísima salud y espero que pronto podamos salir a la calle a combatir juntos a la basuraleza. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.